. 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 ¿Quién es el próximo? ¿Estás scherzando? ¡Cállate! 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 ¡Cállate el mío versaglio! ¡Cállate! ¡Sono pronta! ¡Ofio a todo de mil! ¡Prescia si fue! ¡Gracias! 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 ¡Fantastico! ¡E son dos! ¡Grande! ¡Eccoli! ¡Levati! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dove vas? ¡Nos habíamos terminado! ¡Capito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantastico! ¡Occhi sul bersaglio! ¡No! ¡Graciono! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granata! ¡Sei a posto! ¡Es vuoto! ¡Atención! ¡Sei a posto! ¡Sei a posto! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sei a posto! ¡Atención! 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 ¡Granata! ¡Nada! ¡Nemico abitado! 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 ¡Nemico abitado!